La política, sí, en efecto, es el equilibrio entre principios y eficacia. Pero cuando hay que optar entre eficacia y principios, no hay que pensarlo. Son los principios. Es lo mismo de la disyuntiva entre derecho y justicia. Es justicia. Ese es el fin, último. Lo otro es el medio. Pero lo que hay que buscar es la justicia. Y lo que hay que buscar es mantener principios. Entonces, no preocuparse de nada y tenerle confianza al pueblo. La voz del pueblo es la voz. Y ya.